Anoche, BTS sorprendió al mundo entero al llevarse a casa tres premios, incluido el Gran Premio de Artista del Año en los American Music Awards. Con la ceremonia de premiación de la música transmitida ayer, varias plataformas de redes sociales se han llenado con varios videos y fotos del acto mundial de K-pop en la ceremonia de premiación. Los fanáticos internacionales y los internautas están atrayendo su atención hacia el grupo, ya que han establecido otro hito en sus carreras, ganando el Gran Premio en uno de los tres principales programas de premios de música en Estados Unidos. Además de la victoria del grupo, los fanáticos están prestando mucha atención a las interacciones que los chicos tienen con otros artistas. Algunos fanáticos publicaron un video de Becky G en la interacción con J.O.P. en Losama, y los fans adoran la amistad de los dos artistas y esperan otra colaboración. J.O.P. y Becky G lanzaron Chicken Noodle Soup en septiembre de 2019. J.O.P. y Becky G lanzaron Chicken Noodle Soup J.O.P. y Becky G lanzaron Chicken Noodle否 J.O.P. y Becky G lanzaron Chicken Noodle gusto Las一点 beverage J.O.P. y Becky G lanzaron Chicken Noodleена J.O.P. yуйте